La bruja del sombrerero mágico, este es el nombre de este lindísimo libro que publicó un grupo de estudiantes de la escuela de Santa Cecilia en el distrito La Amistad en Pérez Celedón, un proyecto bastante particular donde los diferentes estudiantes 10 en total de esta escuela unidocentes plasman diferentes poemas relacionados con su vida cotidiana, un proyecto que comenzó a gestarse en este centro educativo con el apoyo también del director y docente de esta institución, nosotros conversamos con algunos de los pequeños sobre este proyecto y aquí nos cuentan sus experiencias. Fue muy bonito porque comenzamos en la escuela que no había ni un solo libro y después mi profesor trajo un libro que se llama El Príncipe Tejetapices que es de Don Carlos Rubio. ¿Y de qué se trataba tu poema? Mi poema se trata de una bruja que busca ayuda de su amiga Piscuirila, que de hecho ese poema fue inspirado en un libro de Annie Brenes que se llama Piscuirila en la cocina, bueno y siguiendo en el tema que busca para saber si puede mejorar su risa porque los niños después las asustan. El primero se llama Una Silla de Ruedas, el nombre me inspiré en mi primo porque se llama Santiago y el chiquito se llama Santi y la silla de ruedas me inspiré porque hay un chiquito en el colegio de mi comunidad que se llama Santi y está en Silla de Ruedas y en eso me inspiré y de ahí salió mi poema. ¿Y el segundo? Se llama El Grillo Pilín, me inspiré en El Grillo Pilín porque en la casa siempre aparecen grillos y los escucho cantar en la noche. Hice de un perro que se llama Canelo y lo quiero mucho y del viento porque cuando llueve mueve los árboles y después de los que tienen pelo largo. Hice uno de un duende que es de un libro de Annie Brenes. ¿Y qué te pareció la experiencia de escribir? Bonita. El príncipe y su hermano montan un bello caballo, van tan rápido como una hoja cayendo de un árbol, un águila los mira y el caballo relincha, sus crines son de oro y sus ojos azules canicas, dos príncipes montan a caballo, van veloces como rayos. Este es el poema de uno de los estudiantes, Esteban Cisneros Cerdas, denominado El Príncipe y es parte también de los poemas que pueden encontrar acá en este libro tan bonito que se dio a conocer precisamente este viernes durante una actividad que se desarrolló en las instalaciones de la UNED en el sector de Villaligia. ¿De dónde surge este proyecto? Conversamos con el director de la institución y nos cuenta. Una estrategia que busca cumplir con el programa de español de primer y segundo ciclo y la promoción de la lectura. Entonces aquí estamos presentando un libro que escribieron mis estudiantes, una escuela unidocente donde son ocho niños que se llama El Sombrero Mágico de la Bruja. Es un poemario y es un proyecto que hemos desarrollado desde hace aproximadamente tres años, tenemos que estar trabajando en el proyecto. Y hoy, gracias a Dios, se nos dio venir a presentarlo aquí en las instalaciones de la UNED y con el orgullo de tener a doña Ana y Brenes como motivadora de ellos en la actividad. Para mí, los estudiantes son orgullosos y los papás también están muy orgullosos de los chicos que a tempranada ya publicaron el primer libro. Y es un trabajo en conjunto, papás, maestros, junta de educación, aportes de algunas amistades también para poder publicar el libro. Entonces, sí, ha sido un proyecto muy, muy bonito y muy productivo. Yo siento que una actividad como esta equivale, seguro, como a un año de lecciones de español. Entonces, si no más, porque ellos están poniendo en práctica lo que es expresión oral, escrita, producción textual, manejo de signos de puntuación, entonación. Todo lo que se trabaja en español se resume en un libro como el que estamos presentando hoy. ¿Nomocados, cuántos ejemplares se imprimieron? Por el momento imprimimos 100. La idea es, bueno, la mitad se la van a dejar los estudiantes para que ellos los compartan con los familiares. Y los otros vamos a ver si los podemos colocar en el mercado, a ver si los vendemos para beneficio de la escuela y adquirir más libros. En abril anterior, la escritora Ani Brenes participó de una actividad que se realizó en ese centro educativo con motivo del Día del Libro. Ese día ella conoció todas las experiencias que han estado viviendo esos estudiantes, donde se les motiva mucho el tema de la lectura y la escritura. En abril tuve el gusto de visitarlos, estar con ellos para el Día del Libro. Y los chicos me regalaron sus poemas, es más, me dieron un cofre con poemas, imagínense. Bueno, ni el oro ni la plata, ¿verdad? Porque eso se va, pero eso ahí se mantiene. Y ahora la gran sorpresa que recibí hace poco es que esto no se quedó en el aire, ¿verdad? Sino que los niños estaban dándole duro para producir su propio libro, su primer libro. Entonces imagínense qué lindo un libro de 10 niños escritores, de 10 jóvenes escritores en poesía. Es el fruto del trabajo que han tenido durante, no solamente abril para acá, ya eso venía caminando. La constancia, el amor de un maestro que realmente quiere tener buenos frutos con sus estudiantes y los chicos que corresponden. Entonces yo aquí me siento feliz compartiendo mis libros con ellos porque somos colegas. Y un punto importante en todo esto también son los padres de familia, los abuelos y otros familiares que apoyan a cada uno de estos 10 estudiantes. Conversamos con una abuela de esos escritores y ella nos cuenta que cosas tan particulares como sus plantas o bien las arepas que le hace a su nieta, los inspiraron a redactar. Verlos a ellos con la emoción que han estado estos días, de que vamos a ir a presentar el libro, que el maestro nos inspiró a que hiciéramos esto y todo eso. No hay palabras a veces para expresar, ¿verdad? Lo que uno siente. ¿Contenta? Feliz. Y lo que usted decía, por ejemplo, uno de ellos que se inspiró en algo tan sencillo como una planta. Ajá, es que en mi casa yo tengo matas por todos lados, ¿verdad? Y todos los días en la mañana cuando ellos se levantan a alistarse en pared a la escuela o... Este, siempre en mi casa siempre llegan unos burrioncitos y se plantan en la matita, ¿verdad? De ahí él se tomó para eso. Y para mí fue una sorpresa cuando él llegó y... Bueno, ahorita fue para mí fue una sorpresa porque él se había inspirado en eso, yo no sabía. Y fue algo una alegría y mire, mis matas sirvieron para que él se inspirara. Es algo lindo, ¿verdad? Y la otra, nieta también, que está ahí, se inspiró en mis arepas que hago toda la mañana para darles el desayuno. Así que esta mañana de viernes, acá en las instalaciones de la UNED, se hizo la presentación oficial de este libro. Una iniciativa bastante particular que, como escuchábamos, no ocurre muy comúnmente en los centros educativos. Así que ya queda disponible esta obra tan bonita denominada La Bruja del Sombrerero Mágico. Así que este primer libro de poemas que publican en la Escuela de Santa Cecilia, en el Distrito de la Amistad. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picaba Navarro, en TV Sur Noticias.